una chica por aquí me dice cheneco reacciona a este vídeo que dice ridiculizadas detienen burla de chilenas hacia perú en vivo y quedan avergonzadas con respuesta vamos a ver el vídeo para ir desglosando recuerden apoyar el canal suscribiéndose dejando su like y también este vídeo viene gracias al canal la bestia estigma así que también vayan allá y dejen su like vamos allá mi gente ya tu chava no tienen planeado conocer pero en perú hay machu picchu una de las maravillas del mundo bueno lo único que tienen es eso no tienen más y ustedes que tienen qué tal mis amigos para el vídeo de hoy reacción me pasó la chica y diciendo eso haremos un reel viral que muestra como un peruano dejen ridículo a dos chilenas que se burlaron de perú al indicar que lo único bueno que tenemos es machu picchu se encontró con dos jóvenes chilenas la charla pasó de volverse amena a una lucha por ver quién tiene más diversidad en su país y les estoy contando el contexto porque obviamente no puedo ponerles todo el directo las chilenas como que sacaron su lado soberbio al decir que no viajarían a perú porque lo único bueno que tiene es machu picchu comentarios innecesarios el resultado fueron ridiculizadas por cristo rata no tienen planeado conocer pero en perú hay machu picchu una de las maravillas del mundo bueno lo único que tienen es eso no tienen más y ustedes que tienen muchas cosas dime pues una maravilla el mundo una maravilla dime una maravilla del mundo no tienes un carajo pues hay vio el chico ahí no tienes un carajo pues las torres del paine que es es una maravilla del mundo pero usted tiene maravilla la torre del paine no sea malo no comparese eso con machu picchu tiene se ha dicho ustedes sí pero no es el servicio se esperan el pisco 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 el pisco es algo que se ha debatido por mucho no entre chile y perú pero se ha demostrado que el pisco sour es peruano incluso he visto gente probando el pisco de chile y de perú como para ver cuál es mejor y siempre optan por el de perú entonces perú va ganando va ganando y con lo que es machu picchu que ni se diga señores eso es otro nivel pero tienen pisco pero lo compraron en perú no como vas a decir que lo mejor que tiene perú es machu picchu no es sólo eso es una de las siete maravillas del mundo cuando en chile no tienes un sustento para igualar esa comparación en su defensa dijeron que tienen las torres de paine y si es un lugar bonito pero recordemos que ese tipo de montañas y paisajes en perú abundan así que su jugada terminó siendo contraproducente luego la remataron diciéndoles que no tienen el verdadero ceviche peruano ni tampoco el pisco ambos originarios de a no pero que eso es claro que el ceviche no lo van a tener pero ni pero ni aquí nuestro perucito este vídeo se hizo viral y es reciente por ahí no falta alguien que dirá que este vídeo es de hace 10 años ya es un clásico y bueno gente ustedes qué opinan qué les dirías a estas chicas chilenas que pensaron burlarse de perú y terminaron siendo la burla en primer lugar las chicas se le ven que son jovencitas parece que repiten lo que escuchan de los mayores es sólo eso lo que me da a pensar a mí pero aquí podemos sacar algo muy interesante mira como la juventud chilena porque me imagino que esa chamaquita no pasan de 16 años por ahí tiene ese pensamiento de perú entonces eso me da a entender de que le están metiendo eso a los jóvenes en chile o sea que no se ha acabado esto de chile versus perú porque sabemos que eso como que siempre estado o los jóvenes quizás escuchan esto de sus abuelos de sus padres uno no sabe en realidad pero me da eso me gustaría que tú ahí en los comentarios me digas si tú estás de acuerdo conmigo no pero es raro que una chamaquita así diga de que ustedes lo único que tienen es machu pichu cuando sabemos que es mentira porque hoy en día pero está en un nivel demasiado grande con muchísimas cosas que tú puedes visitar en perú que son sorprendentes señores una de las cosas que para mí es maravillosa en perú es la selva de perú yo creo que eso le da un toque al país de perú mágico explosivo algo que nadie en el planeta tierra tiene y miren que para hacer turismo en perú hay demasiadas cosas que visitar y que hacer y que no se diga de la gastronomía peruana que en este canal siempre hablamos de eso también de que es de las mejores del mundo entonces creo que estas niñas son ignorantes de lo que están diciendo vuelvo y reitero una vez más creo que ella repiten lo que escuchan vamos a leer algunos comentarios a ver qué dicen señores dice una persona soy chileno y estas chicas desubicadas hacen quedar mal a mi país disculpas del caso dice un chileno dice otra persona en todas partes existen este tipo de personas evitemos la xenofobia bajemos un cambio al comentar gracias dice otra persona soy chileno y pido perdón por estas dos calabazas ok dice otra persona viva perú dice otra persona cada país tiene lo suyo maravilla mundial o no la calificación la dan los turistas lo realmente cierto y hermoso es la calidez de los peruanos estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta persona al final son los turistas que deciden si le gusta o no le gusta el país por lo menos a mí me encanta pero es algo sorprendente y los recomiendo muchísimo a cualquier persona del planeta tierra dice otra persona la soberbia y la envidia está en sus genes bueno es usted eso eso lo está diciendo que dice otra persona chile es un país hermoso pero no podemos compararlo con perú yo no he ido a chile no puedo decirle como chile pero en algún momento iremos a chile dice otra persona estas chicas dejan mal a sus demás compatriotas la mayoría no piensan lo mismo eso hay que verlo porque estas chamaquitas son como digo entre 15 16 años y que tengan ese pensamiento y te digan de una vez ustedes lo único que tienen en machu pichu deja mucho que analizar y pensar vamos a leer el último comentario mi gente dice cada país tiene su hermosura pero pero tienen todas sus regiones mucho que ver y aprender y yo le voy a agregar que también disfrutar tiene mucho que disfrutar en perú así que nada bueno mi gente hasta aquí el vídeo este vídeo me lo recomendó una chica que creo que se llama a mover por aquí stefani cuevas saludos así que nada mi gente deja tu like suscríbete esto es chile cuevas show